Osimba Osimba Eso es lo que pasa No es solamente en La Habana Es en cualquier parte de Cuba Y le tienen terror, pánico Fíjate que al momento se mandaron a correr Dijeron, oye, móntate Ya cogiste a los muchachitos, móntate Se está poniendo caliente la cosa Y la gente está respondiendo Le tiraron ahí, no sé, algo le tiraron Que dijeron, oye, la cosa se está calentando Pero donde sí se estuvo calentando Fue ayer en la lisa En la fábrica de papel De techo, todo ardió Ardió por completo Ponme la foto por ahí, dale por favor Esto es información de última hora Tenemos todo lo que estuvo pasando Misteriosamente El día de ayer, un fuerte Incendio Desde las nueve de la mañana, digo, desde las nueve De la noche, hasta el otro día Hasta hoy, bien tempranito en la mañana Ahí está en la foto Aquello no se apagaba, por más agua Que le echaran, aquello no se apagaba ¿Qué es lo que había dentro de esa fábrica? ¿Por qué ardió? ¿Por qué no lo podían apagar? ¿Por qué todos los comandos de bomberos Fueron llamados? Y tenían mucho miedo Desde el principio En entrar Tenían equipamiento militar En una fábrica Supuestamente de papel de techo En la lisa Te voy a poner todos los videos Y las hipótesis Las hipótesis que me enviaron Toda la información Las fuentes anónimas mías Que estaban allí Desde por la noche Nueve de la noche Hasta las nueve de la mañana Diez de la mañana Del día de hoy Y no podían con el incendio El cuarto de Tula Ay Le cogió Candela Tula Tula, Tulita Mira los videos por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te pido más que nunca que me dejes tu like Déjame tu like por ahí Para que no nos tumben estos videos Todas estas denuncias son Imágenes en exclusiva Pero para yo poner todos los días Para yo ponerte lo que en realidad está pasando Te pido que me dejes tu like Y que compartas esta información Que es la real No hay más ninguna Seguimos Fuego, fuego en la lista Fuego en la fárrica P de Tercho Dios mío Ravallero Que candela Ellos en estos momentos Ya no saben que hacer No salen de una para entrar en otra Y la situación está Bastante tensa No se imaginaron que le fueran a dar Un golpe tan duro Como el de esta fabriquita Que es lo que escondía esta fábrica Hay muchas versiones Tengo varias versiones Que hoy te voy a contar Fuentes anónimas Que estaban en ese lugar Una de las tantas versiones Me dice Escucha bien En las redes Hay mucha Hay mucha información Pero el gobierno No se ha pronunciado Ni ha informado Del incendio Se dice que durante El día Trabajadores Escucha bien Se dice que durante el día Trabajadores del gobierno De la lisa Principalmente De comercio Estaban sacando Y entrando Cajas No se sabe de que Es decir Que había un trapicheo En horas de la tarde Ayer mismo Estaban sacando Contrabandeando Algo de la fábrica Y terminaron A eso De las 6 de la tarde Y a las 9 de la noche Empieza La candela Se supone Que fue para tapar Un desfalco En papeles Pero aún No está confirmado Te mantenemos Informado Dime algo Ya tú sabes Oye Los jefes En estos momentos Después Que el sistema De Cimex Colapsó Por completo Después que nosotros Nos enteramos Que desde arriba No hay control Todos los militares Todos los administradores Los gerentes De las tiendas De los almacenes Se lo están Llevando Todo Hay un desfalco Nacional En Cuba Jamás visto No hay control Desde arriba Porque como el sistema Colapsó Recuerda que hubo Un autoataque Porque entre ellos mismos Se están peleando Por el poder No hay control Ponme la otra imagen Por ahí Me dicen De que Son caretas Antigás Que son exactamente De la FARC Es decir Que en este almacén Del papel De techo Allá en la lisa También se estaba Guardando Armamentos Implementos Que se utilizaban O que se pretendían Utilizar No sé para qué guerra Pero ahí está La prueba Parece que toda esa goma También se tenía miedo Porque me dicen De que habían unos Tanques de petróleo También Los tenían almacenados Y aquello No se apagaba Echaban agua Todos los comandos Estaban Movilizados Y fue prácticamente Imposible Desde las 9 de la noche Hasta las 9 de la mañana Del otro día Hoy por hoy Hoy por hoy En estos mismos momentos Se está viviendo La peor crisis Del transporte En Cuba Supuestamente No hay combustible De hecho Le están quitando La corriente A todo el mundo Dice de que Ya no son las afectaciones Que las afectaciones Son por culpa Del déficit De combustible Bueno En Granma Para que tú veas Cómo está la cosa En Granma Salió una caravana En apoyo Escucha bien Porque esto está Bastante fuerte A la asamblea Provincial Del congreso De la UJC Es decir que No hay transporte Para el pueblo Pero para hacer Un mitin revolucionario Para la UJC De la asamblea Provincial Para esto Si se movilizan Observa esto En Granma Bajo la premisa Crea tu felicidad 250 Vinos nuevos En representación De la militancia De los 13 municipios Granmenses Participarán Los días 6 y 7 de febrero En la asamblea Provincial 12 congreso De la unión De jóvenes Comunistas Upotase Entre las iniciativas Del evento Resaltó un recorrido Por las principales Arterias de la ciudad De Bayamo Hasta la villa 12 congreso Ubicada en la escuela Profesional de arte Manuel Muñoz Cedeño En su primera jornada De actividades Los pinos nuevos Los granmenses Sostuvieron un intercambio Con las máximas autoridades Políticas Y gubernamentales De la provincia La palabra Que debe llevarte La gobernadora Y la primera Secretaria En el partido ¿Te das cuenta? ¿Cómo para esto Si hay combustible? ¿Cómo para esto? Si hay guagua Hay transporte Mira tú Mira tú Mira las clarias Como están Alborotadas Mira hablando de clarias ¿Cómo para esto?